¡Andale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Andale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392 En este verano, tenemos más tiempo que nunca para dominar lo que nos gusta y convertirnos en los masters del verano Walmart. Por ejemplo, si quieres ser un master del barbecue, te equipas en Walmart con todo lo que necesitas hasta la carne y perfeccionas ese arte. Mira, si te gusta hacer trago refrescante, vas a Walmart y tiene los vasos, licores, mixer para hacerte un master bartender. O si lo tuyo es relajarte en el mar, en Walmart tiene desde el protector solar hasta los munchies para ser el master de la playa. ¿Sea un master o una master del verano con Walmart? Mira, Adolfo va a ser un master de la playa porque a él le gusta comprar en Walmart los munchies se va a la playa y come, come mucho. Así que nosotros vamos a una pausa. Este en Puerto Rico gana. ¡Sea un master! ¡Vamos a Walmart! ¡Vamos a Walmart! Adolfo come mucho. ¡No te dejes calumniar, Adolfo! ¡Cacho, Adolfo come más que una solitaria!